Estamos en la parte 2, así que sin nada de decir vamos a comenzar porque no quiero alargar el video para que se suba lo más rápido posible Entonces aquí nos quedamos, así que en esta parte chicos vamos a poner 3, 1, 2, 3, 3 bloques Acá chicos, donde está este, el segundo, vamos a poner uno más Entonces vamos a subir 1, 2 y al lado del 2 vamos a poner uno más Y luego acá vamos a poner 2 de esto y acá ponemos otro Debajo de ese pondremos 2 más Y luego al lado de esos 2 pondremos otros más Y acá abajo ponemos 2 y acá abajo ponemos otros 2 más Ahora vamos a rellenar todo esto, o sea desde aquí rellenamos estas partes chicos Rellenamos hasta llegar aquí Y pues rellenamos Como les digo es lo mismo que el otro Aquí obviamente vamos a dejar un bloque así Y pues bueno chicos De tal manera que se vaya a ver así chicos Y de frente se vea así Otra cosa que nos falta hacer Es esto Aquí chicos, ya saben Dejamos este y rellenamos dejando al último uno Para que se vaya a ver con otro tono diferente Que se vea así Y pues bueno chicos, vamos a la parte de atrás Pues bueno chicos, la parte de atrás es algo muy fácil Así que nos vamos a ir al principio O sea que es aquí donde comienza la cara Y vamos a contar 3 Yo pondré esto para saber porque casi no se ve el negro Y en el cuarto chicos Bueno, después que llevamos 3 al lado Abajo, o sea aquí Vamos a romper 2 bloques Estos 2 bloques Y pondremos 2 de lana blanca Al lado de esos 2 de lana blanca Pondremos 2 de lana gris Después vamos a pasar 2 bloques 1, 2 Y en el tercero vamos a romper otros 2 Para poner lana gris Rompemos esto Y al lado de esos 2 lana gris Vamos a poner 2 de lana blanca Y se verá así Esto ya lo rompemos Ya no nos hace falta Y bueno, una vez que haya hecho esta cara Abajo de este gris Abajo Vamos a romper Digo, de este blanco Vamos a romper Todos Toda esta hilera Hasta llegar a este lana blanca Chicos Vamos a romper una hilera más Ahorita dejen corto el video Dejen algo de día Así que espérenme un minuto Pues bueno chicos Como les iba diciendo Aquí en esta parte Que rompimos esta hilera Vamos a romper la hilera Otra hilera más debajo Y después Abajo de ese que rompimos Al lado vamos a romper O sea, dejando solamente uno Ahora todo eso Lo vamos a rellenar De lana roja Todo, todo, todo De lana roja Y ya una vez que hayamos hecho esto Con lana blanca Chicos En el primer rojo Al segundo Vamos a poner uno Y así quedaría esta cara Y acabaríamos el tutorial Lo demás no lo voy a poder poner Debido al tiempo Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este tutorial Ya saben Si quieren uno Solo díganmelo en los comentarios Y pues bueno Nos vemos hasta el próximo tutorial O video Y hasta la próxima Recuerden visitar mis redes sociales Mis otros videos Y suscribirse Gracias por ver el video En serio me apoya mucho Hasta la próxima Hasta la próxima